El nuevo personaje Si usas la calma del personaje Se parece a Epidem Ay Ay si estoy despierto Me da mal fui un sueño Ay no que peor caso Soñé que Era el nuevo personaje de Free Fire Mejor voy a hacer popó Si usas la calma del personaje Se parece a Epidemic No amare la que es eso Hola mi gente de TikTok Nuevo personaje Epidemic Amare la amare Epidemic ya viste que te pareces al nuevo personaje Y me monto Creo que acabo de estar asado Todas las especulaciones sobre el nuevo personaje de Epidemic Resultaron... Con que fuiste tú El que me hizo ese montón de memes Con que fuiste tú El que me etiquetó 704 mil 200 mil millones de veces En historias En las cuales aparecía yo como ese personaje de Free Fire Con que fuiste tú la cosita hermosa que no me había besado todavía la boquita Ya saben que el vecino vende aguacate Uy como real Le de alfilo en la pared Le de alfilo Le de alfilo Uy con el dedo chiquito Soy elástica ¡Hola Skinner! ¿Cómo estás cosita hermosa, preciosa y deliciosa? Hoy vengo a complacerte Ya que me enviaste un montón de mensajes por YouTube como este Bueno no mensajes, comentarios Hoy estoy aquí para reaccionar contigo Con tu hermana y con tu mamá Te amo mamá de suscriptor A los Dictoks ¿Qué me han hecho? ¿Y a los Ediths qué me han hecho? Sobre el nuevo personaje de Free Fire Que dicen que se parece a mí Pero para mí no se parece a mí De hecho, editor Lo puedes poner aquí a mi lado A ver si se parece a mí ¿Ves que no se parece mamá huevo? Viendo al nuevo personaje ¡Ey! Yo te conozco ¡No! Pecho y no subes la mira del pecho No me parece un poquito Deja de quemarme el chaleco ¡Eco! Amandela, 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 Amandela ¡Se están pasando de p***! A mí no me da risita Todo tranquilo reclamando el nuevo personaje Cuando me doy cuenta de esto Yo te conozco ¡Ey! ¡Ey! Yo no amarela que hice eso Deja de quemarme el chaleco ¡Eco! Amandela, Amandela, Amandela ¡Ey! ¡Yo no! ¡Yo! ¡Ay! Yo sí me pa... Yo sí me parezco Yo no me quiero parecer a él Yo no me quiero parecer a él Nuevo personaje con Johansu Su nombre es León Su habilidad se llama Tiro a ganador Consiste en recuperar 30 puntos de vida ¡Ese es Johansu! ...el enfrentamiento Esto puede ser interpretado como Una vez que dejas de recibir daño El enemigo puede seguir vivo Pero el enfrentamiento terminó Entonces tú recuperas 30 puntos de vida Esto pasa también cuando te lastimas por caída Pero... ...ganadas o cualquier tipo de daño Unos segundos después tu vida recupera ¡Aquí no están hablando de mí! La habilidad es pasiva Y por sí sola no es la mejor habilidad Pero al ser pasiva Combinarás con loco Sería un honor que Johansu Obrada de mí en algún momento Porque en combates Porque yo lo admiro Me gustan sus videos Una vez que el enemigo es derribado Ventajas Puedes huir del combate Y tu vida subirá 30 puntos Y combinarlo con inhaladores Desventajas 30 puntos no son tanto Casi siempre deberás combinarla Con otras habilidades Y no se suma a la habilidad de Capella Dato extra Si usas la calva del personaje Se parece a Epidemic ¡No! ¡No! Johan Me lastimaste Johan Johan Me golpeaste Johan Y yo creía En ti Amor Y tú me utilizaste En un TikTok Curlándote De mi corazón ¿Alguien más se encuentra parecido Al nuevo personaje Golpido en el 75% Ay no No ¡Ese se parece a Juanfer! ¡Ey! ¡No! Yo quiero de lo que fuma este tipo ¡Ese personaje no se parece a mí Se parece a Jota H! ¿Qué dicen? ¡Qué bendición! ¿A él se parece? ¿A él se parece? Nos hemos pasado Nadie se pasa conmigo Yo lo tengo amenazado Yo tengo los ¡Ey! Yo creo que voy a llamar a mi mamá Y le voy a preguntar Si yo me parezco al nuevo personaje De Free Fire Hola doctor ¿Nombre de Dios? Yo le bendiga ¿Cómo vamos? Bien mamá Gracias a Dios Ah bueno Mamá ¿Dónde está? Aquí en mi casa Ah Mamá ¿Usted puede revisar un momentico El video que yo le mandé a A Whatsapp? Ah Espera un momentico Listo Whatsapp Ah pero yo no había visto Ah acabo de mandarlo Si lo acabé de mandar Nuevo personaje ¿Usted cree que se parece a mí? Si un poquito No mamá A ver parece A ver veo La nariz Un poquitito Le faltó la nariz Pero el resto si Ay no La mirada No mamá Ay si me parece A mi me parece que si Venga yo Espere Espere Lo vuelvo a ver Bueno La boca Y la mirada Pues no es igualito Igualito no Pero la boca y la mirada Si se parece Salude Hola Youtube Estoy grabando un video Bueno chicos Creo que Me tocó aceptar que si Me parezco al nuevo personal De Frefire Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira en el pecho No me arregla que hice esto Déjale quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho Y no sube esa mira en el pecho Oh 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 Este si está buenísimo Ey no 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 Si me van a vestir así Si quiero ser el nuevo personaje De Frefire El diablo Flaquito 873 Por si no quieren ir a seguir a TikTok Bueno Yo te conozco Ey Ese está Muy lardo Ey no se pasen de Bueno chicos Lo dicen los Gente Era una señora Una señora que hablaba como Marta Como Mac Tallega Es que Van a cambiar los contadores Si no No está sin agua Y bueno chicos Hasta aquí el final del video Ya si mi mamá lo dice Ya si los TikTok Ya si los memes Ya si Instagram Ya si Garena prácticamente En mi cara me dijo Negro Hice un personaje como tú Y no te pagué Ya me toca aceptarlo Los amo Muchas gracias a todos los que Me etiquetaron en Instagram En ese montón de cosas No empecé a ver este video Pero me lo pidieron mucho Así que te amo Deja tu like Suscríbete Comparte Y recuerda Eres y siempre serás Lo más hermoso Que tiene el planeta Tierra Porque Si no existieras tú Para qué van a existir las rosas Si no tengo a quien regalárselas Si no existieras tú Para qué existirían los besos Si no tengo A quien besar Y para quién estaría haciendo este poema Si no hubieras nacido tú Tiene la inspiración de todo esto Te amo Estás bien rica Quisiera cogerte uno a uno los dedos Y chupártelos Te amo Hasta la próxima Si Mua Mua